Hola amigos de Panoramas sin Reservas, bienvenidos a este nuevo video Se llegado la navidad, se llegaron las fiestas de fin de año y no tienes recursos para poder solventarlas La naturaleza tiene la respuesta y las tradiciones mexicanas tienen la mejor opción y el mejor plan de negocio para que puedas prosperar en estas festividades Vamos a visitar a este amigo árbol, el cual nos va a ofrecer una de sus ramas para poder iniciar este maravilloso negocio Mira, aquí la tenemos ya y vamos a llamar a los espíritus navideños para que nos ayuden con el decorado de esta hermosa rama Estamos listos ya con la decoración, gracias espíritu navideño por habernos hecho el favor de decorar esta bonita rama Y pues vamos a empezar, vamos a iniciar con un desayuno, estamos el día de hoy aquí en Taquería La Lupita en El Espejo 2 Y vamos a ver que pasa, que sucede cuando empezamos a cantar las maravillosas notas de la rama Vamos a acompañarme Ya llegó la rama, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida, fuerte aplaudo Y veamos que obtenemos de esta maravillosa cantada Unos deliciosos tacos, creo que los puedan ver Tacos más deliciosos de guisado Y pues vamos a seguir con esta actividad y vamos a ver resultados más adelante, gracias Hola amigos, buenos días, estamos en otro negocio, estamos en Carnicería Aguilar, aquí en El Espejo 2 Y pues vamos a iniciar igual que nuestra actividad, nuestro modelo de negocio que se llama La Rama Y vamos a iniciar cantando los fabulosos villancicos Ya llegó la rama, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida Y aquí está la rama, con muchos clientes, que están comprando en Carnicería Aguilar Gracias, gracias No se volviesen con un aplauso por favor para cantar la rama Bueno pues vamos a ver que obtenemos el día de hoy con esta cantada de rama Pues acabamos de cantar la rama y vamos a ver que recibimos el día de hoy con este maravilloso plan de negocio Recuerda que estamos en Carnicería Aguilar, hola amigo Roberto, ¿te gustas apoyarnos con algo para la rama? Excelente, miren ese maravilloso corte que nos está regalando, Carnicería Aguilar Gracias por participar, un saludo para todos los que nos van a ver en Panoramas en Deservados Saludos Roberto Nos encontramos en otro negocio, estamos aquí en Abarrotes del Detallito y vamos a ver que ganamos Que obtenemos el día de hoy con la cantada de la rama, acompáñenme Ya llegó la rama, muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida y esto es todo porque es la parte que me sé Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para todos nosotros Y empezamos con nuestro amigo el vendedor, igual esperamos que nos de algún regalito ahí para esa maravillosa rama que tenemos preparada el día de hoy Y vamos a ver para entender, a ver que nos ganamos el día de hoy aquí con esta cantada de rama Acabamos de obtener 1, 2, 3, 4 refrescos Y 120, ah no, eso está 120 pesos no pero... Un contenido con pastelito Un contenido con pastelito, muchas gracias y si no me creen que todavía eso no es una buena opción de negocio, esperen a ver la siguiente cantada de la rama Amigos, si todavía no me creen que esto es una excelente opción de negocio, que les parece si cantamos aquí en una agencia y vamos a ver que pasa, que sucede, sígueme Ya llegó la rama, muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida Y un fuerte aplauso para la rama Felicidades, qué bonito canto ¿Qué tal le pareció la cantada? Excelente ¿Y qué nos ganamos con la rama? Te has ganado tu carro ¿Un coche? Claro que sí ¿En serio es real? Real, felicidades Veamos si es real entonces ¡Wow! Pues ya lo ves amigo, excelente opción de negocio para estas navidades, para pasarla bien Yo voy a disfrutarla con mis tacos, mi carne que me regalaron en la camisería, los refrescos Y pues a pasear y rolar en el coche que hoy nos ganamos gracias a la rama No pierdas esta bonita tradición que lleva años aquí en Spoon, en los tabasqueños y en todo México Gracias, nos vemos pronto ¡Gracias!